hola nómadas recuerden que para estar al tanto de todo pueden simplemente darle a la campanita abajo y suscribirse a mi canal así que comencemos este recorrido por las luces de madrid vámonos hola chicos bienvenido un nuevo vídeo en esta ocasión está súper genial es el mercadillo de navidad de plaza mayor en madrid miren qué espectáculo hay súper arbolito hay muchas haciendas por acá son como kiosquitos y bueno está muy genial mucha gente pero con mucha gente con mascarilla que es importante y bueno espero que lo hayan podido ver está súper genial estoy con genes y genes y está por allá con los amigos vamos a hacer un recorrido por todo lo que es el incendio de madrid vale que es la parte de plaza mayor gran vía plaza españa y otra cosilla que veamos por ahí así que vámonos hay un efecto creo que es la misma cámara que está haciendo como que las velas están encendidas y se puso normal esta sb es muy espectacular parece que tú estuviesen de verdad las velas que cosas definitivamente vamos a venir un lunes porque es imposible ver todo lo que está dentro de esa tienda porque hay mucha gente no es imposible sino que bueno hay que evitar que ustedes saben todas las cuestiones preventivas pero está súper bonito miren que eso que les acabo de mostrar está súper genial muchas tiendas de navidad tiendas de golosinas tiendas de luces muchas cosas muy bonitas pero vamos a tratar de mostrarla pero vamos a evitar estar conglomerado de gente puro gorro cosillas de navidad toda la gente se pone aquí porque esto es el metro y sale aire caliente todo el mundo está cargando es que hay menos 4 menos 4 hay 4 grados bueno esto es lo que les decía miren que estos son puras luces cosillas de navidad cascabeces 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 y todo eso se me han perdido genes y no sé dónde está tengo que llamarla a ver si me atiendo esto lo malos primera vez que nos pasa está con unas amigas pero no sé qué se hicieron así que vamos a ver dónde está porque nuestra amiga está embarazada y tiene ocho meses y no sé qué sí vamos a ver porque está muy lleno de gente voy a llamarla a ver ya me llamó y está por allá vamos a ver si viene por aquí porque o por aquí seguro que viene pero no de verdad está muy muy genial miren qué venden cosillas así de este tipo vale la pena venir pero definitivamente a esta hora hay mucha gente y pues me gustaría venir otro día que no tuviese tanta gente recomiendo que vengan un entre semana que fin de semana no se puede ahí está genesis con mis amigas hola no me lleno me escuchan ahí viene ya la he encontrado aquí está aquí está pero si que tanto pareció porque el año pasado no tenían tanto nada que ver con comparado el año pasado había como nada más como 8 8 esta vez en mucho 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 lo que sí es que todos venden lo mismo bueno sí cosas similares y también hay un belín o sea un pesebre y lo vi lo vi ya lo ya lo ya lo vi esta es la calle mayor todo eso está lleno de luz tengo las manos congeladas y no puedo no puedo hacer nada aquí típico cosa de madrid el centro el centro está muy visto antes de venir de compras por el centro el grinch a lo majo lo entendí lo malo del invierno es que cuando tenéis la mascarilla condensa mucho la nariz jajaja la salen todos los chorros hemos que de cosas nos desviamos para ver el árbol de ópera que está súper bonito lo que pasa es que con esta cámara no se muestra correctamente el color tiene azul con rojo vamos a ver si puedo hacerlo hay más o menos se puede ver algo ahí está así es casi se ve está súper genial tuve que modificar aquí el brillo de la cámara pero sí que está bonito bueno estamos aquí en ópera que esto está súper tú lo tiene que venir acá a este súper árbol que ya lo vieron están terminando de hacer estos estos kioskitos que me imagino que va a ser también otros mercadillos de navidad no han prendido toda la plaza de ópera por ejemplo esto no está aprendido estas cosas y por allá pues no lo sé todo está súper súper con gestionado pero bueno escucharon hay que me echara un poquito para allá pero bueno este está súper genial todo lo que es el alborno y eso que no ha terminado nada así que ya saben planes para madrid en esta parte típicas cosas en madrid a qué les parece esta parte pues esto bueno esta cafetería es muy famosa aquí tiene demasiados años aquí pero esto se parece mucho al new york se ha caído algo ahí vamos a la plaza callado y vamos a ver si por allá hay un arbolito o no bueno han puesto esto que está aquí esto no estaba aquí no pusieron un árbol pero pusieron como una casa y me imagino que es una tienda vamos a tratar de ver por dentro rápidamente a ver que lo que es aquí típico gentío aquí en callao no pueden ver ya está aprendido ahí las luces tengo la mano congeladas vamos a hacer la cola para entrar en la tienda a ver qué tal es y pues nada vamos a ver no vamos a entrar porque hay mucha gente pero es básicamente una tienda chiquilla con muchas cosas de navidad más nada eso es todo pero es decir que es lo que más te gusta de la navidad y reunirse y fetejar que la vida la vida sí no 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 Gracias por ver el video. Y otra de las cosas muy común aquí es esto, la bola de Gran Vía, pues no lo sé el círculo, lo que quieran llamarlo, pero todos los años lo ponen, es una cosa que también es como algo de historia, cultura, que te dicen cosas y pues tiene este espectáculo de luces. El año pasado esta estación no estaba, estaba en construcción de la Gran Vía y ahora pusieron super arbolito este hasta arriba. Sí que está vino, sí que está vino, van vino, los niños. Ese que está ahí es el bus de Navidad. Y miren que hay muchos buses. Vamos a ver la foto de la pantalla. Tuvimos que venir a tomar un café de chocolate porque está demasiado frío, demasiado frío. Está bueno, está bueno Leo. Bueno chicos, esto es lo que hace. Va a empezar el Mago. Esto es lo que ha sido el recorrido de esta Navidad, encendido. Queda bien aquí esto porque tengo una luz excelente al frente. Pero está súper genial. Me ha desenfocado la cámara. Bueno, ya hemos llegado a la Plaza Mayor, no, Plaza España. Dicha plaza estaba cerrada desde que nosotros llegamos, o sea hace dos años. Ya la han terminado y sí que está muy bonito ese árbol de Navidad. No sé si se puede ver bien aquí, pero hay como unos camellos. Y eso es todo. Miren los detalles, son caramelos. Es de verdad, pero no está sembrado creo. No está sembrado. No está sembrado. como unos camellos. Bueno, vamos a tratar de ver esta toma, pero desde allí. Vamos a ver qué tal nos ve, qué se ve. esto está demasiada gente más de agente mucho 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 está muy full pero está súper bonito el arbolito sí que ver sí que está bonito sí que está bonito sí que está bonito está muy 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 espectacular este bolito sí que está genial no puedo dejar de ver todo el mundo está anulado otra de las cosas que se puede hacer también en madrid es montarse en el segundo pero con el clima este no creo que sea buena idea pero es chulo también estos buses se llaman navi luz son para mostrar las luces de navidad mucha gente monta en esos buses pero este clima está muy fuerte y aparte es que se tarda mucho hay mucho tráfico pero bueno con cuestiones de gusto para los niños está chévere bueno estamos en londres no mentira con esta vista se acaba este vídeo súper corto de la navidad en madrid no olviden suscribirse a mi canal está súper genial tengo pocos seguidores quisiera tener más pero bueno poco a poco no olviden suscribirse darle a la campanita suscribir con mi